Vamos con las 3 razones por las que no deberías comprar una PC con IA solo por obtener las últimas funciones de Copilot Plus La nueva línea de computadoras portátiles Snapdragon X se ve fantástica pero si las compras para Copilot Plus lo estás haciendo todo mal Microsoft, Qualcomm y sus socios OM finalmente marcaron el comienzo de la era renovada de Windows OM ARM con 14 computadoras portátiles con sistemas con un chip SOC Snapdragon X Comenzarán a lanzarse el próximo mes e inmediatamente se convertirán en algunas de las mejores laptops del mercado Para muchos este es el momento del silicio de Apple para Qualcomm, Microsoft y cualquier otra empresa que quiera subirse al tren de Windows OM ARM Ahora, todo lo que quede es decidir si vale la pena actualizar una de las nuevas computadoras portátiles Snapdragon X y Copilot Plus Snapdragon X tiene funciones de suficientes beneficios que resultará atractivo incluso para aquellos con laptops lanzados recientemente Estos dispositivos incluidos Surface Laptop 7 y Surface Pro 11 de Microsoft tiene un conjunto exclusivo de funciones de inteligencia artificial llamado Copilot Plus Para utilizar las funciones de Copilot Plus necesitas tener una computadora que cumpla con ciertos requisitos de hardware lo que incluye tener una unidad de procesamiento neuronal NPU que admita 40 TOPS o más Por ahora, solo los ordenadores Snapdragon X alcanzan ese umbral Entonces, si está integrado por todas las nuevas funciones de Copilot Plus es posible que tenga la tentación de comprar una nueva PC IA con Snapdragon X para obtenerlas Pero comprar una computadora portátil nueva solo para obtener Copilot Plus sería un error Y estas son las tres razones Razón número 3 Las funciones de Copilot Plus podrían replicarse Alguien ya descubrió cómo usar Recall en su computadora portátil ¿De qué trata esto? Ya se ha hablado mucho sobre si Microsoft permitirá que las funciones de Copilot Plus ejecutaran en dispositivos sin una NPU Aunque sería posible utilizar la CPU o GPU adecuada para Copilot Plus Microsoft no tiene planes de admitir este tipo de uso Esto será excepcionante para los usuarios de computadoras de escritorio quienes pueden tener tarjetas gráficas más que capaces de procesar IA en el dispositivo Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que Microsoft amplíe la disponibilidad de las funciones de Copilot Plus en el futuro O, más probablemente, los entusiastas de Windows 11 podrían descubrir cómo trasladar funciones exclusivas de Copilot a otros dispositivos De hecho, Alguien ya descubrió cómo hacer que Recall funcione en un dispositivo Snapdragon 7C más Gen 3 Las computadoras portátiles Copilot Plus ni siquiera están disponibles para comprar todavía Y Alguien ya portó exitosamente Recall a un dispositivo sin NPU O sea, esto es un buen augurio para el futuro Ya que es probable que los entusiastas y la comunidad de código abierto puedan idear más formas de replicar las funciones de Copilot Plus en cualquier dispositivo De lo contrario, es posible que el software de terceros pueda llenar el vacío No estoy sugiriendo que otra aplicación pueda ofrecer algo como Recall que requiera acceso al sistema y mucha confianza Muchas de las otras ofertas de Copilot Plus como Co-Creator definitivamente podrían ser ofrecidas por otro desarrollador de aplicaciones Todo esto quiere decir que la exclusividad de las funciones de Copilot Plus aún no se ha aprobado Se introducen y copian nuevas funciones todo el tiempo Y no querrás comprar una laptop para funciones de Copilot Plus si no es necesario Punto número 2 Aún no sabemos que tan útil es Copilot Plus Solo el tiempo era si Microsoft ha desarrollado un software de inteligencia artificial que realmente querrás usar Otra cosa en la que pensar es si las ofertas de Copilot Plus son funciones que realmente usará de forma regular O que olvidará poco después de comenzar a usar su nueva laptop Snapdragon X Ha habido innumerables características de IA promocionadas como la próxima gran novedad Pero ¿Cuántas de ellas han dado resultado? La respuesta probablemente sea cero o cercana a ella Claro, ChatGPT de OpenAI fue la aplicación de más rápido crecimiento en la historia cuando se lanzó Pero el crecimiento del Chatbot está comenzando a llegar a su límite Si ChatGPT es realmente el único ganador Hay muchos más perdedores que prometieron una experiencia revolucionaria que no tuvo éxito Es por eso que es posible que estemos viendo cierto agotamiento de los consumidores en lo que respecta a la IA Copilot Plus ciertamente tiene potencial Pero solo el tiempo dirá si su conjunto de características se convierte en un elemento permanente de Windows o se olvida rápidamente Las computadoras portátiles en Snapdragon X tampoco tienen que llegar a manos de los usuarios finales Antes de que podamos ver el verdadero valor de Copilot Plus Pasarán meses o años antes de que tengamos esa respuesta Después de ver cómo la gente usa o no usa las funciones de Copilot Plus Y la razón número uno es que las funciones de IA cambian constantemente Es posible que la próxima función de PC con IA muy buscada no se ejecute en su computadora portátil Copilot Plus La razón principal por la que no recomendaría comprar hardware nuevo solo para Copilot Plus es porque te llevará a una decepción en el futuro Las demandas de hardware para funciones de IA cambian constantemente Si bien su nueva computadora portátil Snapdragon X podría admitir las ofertas a actores de Copilot Plus ¿Quién sabe que podría exigir el próximo conjunto de funciones de IA? Por ejemplo, Copilot Plus requiere 16 GB de memoria y una NPU con capacidad de 40 TPS Y Snapdragon X admite estos requisitos Pero la próxima gran característica de IA podría requerir 24 GB de RAM y 50 TPS de rendimiento de NPU El desarrollo de la IA avanza demasiado rápido y sería una lástima que compraras una computadora portátil Copilot Plus Y luego no pudieras ejecutar las últimas herramientas de IA en uno o dos años Hay muchas razones para comprar una computadora portátil Snapdragon X Esos tres puntos son algo que toda persona que esté pensando en comprar una computadora portátil Snapdragon X para Copilot Plus debería considerar Esto se debe a que, de todas las razones que existen para comprar una de estas interesantes computadoras portátiles El Copilot Plus debería estar al final de la lista Solo piensa en todas las funciones de IA que aparecieron en el último año Y cuantas fueron grandes victorias y grandes fracasos El espacio está evolucionando a un ritmo que no vemos frecuentemente Ni siquiera en la industria tecnológica Las funciones se anuncian y luego se vuelven redundantes incluso antes de su lanzamiento O en algunos casos Si decides comprar una computadora portátil Snapdragon X debe tomar esta decisión en función del hardware Como hemos aprendido en el pasado Las funciones de inteligencia artificial del software son una cantidad desconocida Y fácilmente podrían convertirse en un truco Las mejoras de hardware de Qualcomm Que Qualcomm realizó con Snapdragon X Como el rendimiento bruto, la eficiencia y la duración de la batería Son razones suficientes para comprar las nuevas computadoras portátiles Todavía dudo en recomendarle a la gente que compre hardware Solo para obtener acceso al software Y eso incluye Copilot Plus Los Mo Kleinaj readers Los Mo Kirch S Monami Los Mo Kirch Los Mo Kirch